Muy buenas a todos, estamos en Core Keeper y hoy os voy a dar consejos, información, para que todo quede bien resuelto y tengáis muchos consejitos, sobre todo para empezar, los que seáis nuevos. Bueno, en primer lugar, dudas con personajes, si tengo un mundo antiguo, ¿qué hago con el nuevo? ¿Qué pasa si creo una partida ahora? ¿Hasta dónde puedo llegar? Bueno, en primer lugar, si tienes un mundo viejo y quieres crear uno nuevo, porque así te lo recomiendo, para tener todo lo nuevo, los nuevos sets, todas las armaduras y todos los cambios que hay en el juego, pero no quieres empezar desde cero con un nuevo personaje como he hecho yo por aquí, mira, yo por suerte tengo uno por aquí antiguo, al cual no voy a usar, porque bueno, quiero vivir otra vez la experiencia, pero ya desde el principio, simplemente tienes que crearte un mundo nuevo y seleccionar el personaje que tú quieras de tus otras partidas. A ver, aquí os digo una cosa que está haciendo mucha gente, sobre todo porque si no lo sabéis, os lo comento ahora, se ha activado un modo PvP, ¿vale? Ahora hay un modo PvP en el cual, pues entre los amigos que estéis en la partida o en un servidor que hayáis creado alguna comunidad, podéis pelearos entre vosotros. ¿Qué ocurre? Que al dejarte elegir cualquier personaje de los mundos, llamémoslo clásico o lo que son los antiguos, pues hay personajes que pueden estar muy chetados, porque tú me puedo crear un personaje, por ejemplo, en un mundo actual, comerme 5 setas que te suman más 25 a la vida permanentemente, y de ese modo me creo un mundo nuevo, las cojo, me como esas setas, creo un mundo nuevo, me meto el mismo personaje, me las vuelvo a comer, y de ese modo poder llegar a tener una vida casi infinita. Y entonces, claro, eso sí, jugáis en un PvP con personajes antiguos, pues imaginaos lo chetados que pueden estar esos personajes. ¿Vale? ¿Qué me llevo a un nuevo mundo con el personaje que elija? Lo que tenga en el inventario, sin más, ¿vale? Así que cogéis, os creáis un mundo, elegís el personaje que queráis, y con ese personaje, pues ya podéis empezar la aventura. No hace falta que empecéis desde cero. Bien, ¿qué ocurre en Core Keeper? En Core Keeper hay una cosa que es en ajustes, ajustes de juego, y aquí tenéis elegir época del año. Hay unos eventos a lo largo del año que en cada juego son estacionales y tienes que esperar a esa estación para tenerlo activado. En Core Keeper no. En Core Keeper te dan la opción de que tú elijas la época en la que quieres estar. Es decir, desactivar épocas del año para que tengas el juego base y nunca se te añadan estos eventos. O bien dices, pues quiero tener el evento de Pascua, porque no pude hacer en su día y quiero conseguir los regalos y las cosas que dan el evento de Pascua. Pues con elegir esto, se activará automáticamente en tu partida. O el de Halloween, Navidad, San Valentín, el de Aniversario, Flor de Cerezo, Año Nuevo Lunar, en fin. El que queráis. O simplemente no elegir época del año y según vayan sucediendo, los vais haciendo. Esto la verdad es que se agradece porque hay gente que en distintas épocas del año, por lo que sea, no tiene el tiempo suficiente. Pues de esta manera puede conseguir todo tranquilamente. Vale, somos de mundo clásico, ¿vale? Recordemos, clásico, antiguo. ¿Qué va a pasar con nuestro mundo? Pues nuestro mundo no va a desaparecer, pero no se va a actualizar. ¿De acuerdo? Simplemente se queda ahí. Sin más, lo que tengáis, ahí está. Hay que crear un mundo nuevo. Ahora mismo hay una versión gratuita que está hasta el día 26. Podéis jugar los tres primeros biomas con los cuatro monstruos realmente, los cuatro jefes que hay actualmente en el juego en esos tres biomas. Pero a partir de ahí no podéis avanzar más, ¿vale? Luego vienen unos monstruos, unos bosses que se llaman los titanes, pero que eso se va a desbloquear. Una vez compréis el juego o ya lo tengáis comprado a partir del día 27, es decir, a partir de mañana. Si no, no podéis avanzar más. Habrá unas paredes en los laterales en los cuales nos dejarán avanzar más. Cuando llegue mañana y se active ya por completo el juego, automáticamente cuando llegues a ese muro, interactúas con él, se eliminará, se bajará para abajo y ya tendréis todo el juego a vuestra disposición. Con lo cual no podéis avanzar más que esos cuatro bosses del principio. Dicho todo esto, vamos al juego que tengo muchos consejillos para vosotros. Bien, y una vez que estamos dentro del juego, os voy a dar unos cuantos consejos que os van a gustar mucho. Bien, en primer lugar tenemos las antorchas. Las antorchas nunca hay que llevarlas en la zona de arriba porque no es necesario. Apretando la tecla Shift, ahí la tenemos, clic derecho y la vamos poniendo donde queramos. De acuerdo, quitamos el Shift y se nos vuelve el arma o lo que estuviésemos usando con anterioridad. Si tenemos el inventario petado, lo que tenemos que hacer es ponerlo aquí encima y ya tendríamos un poco más. Cuidado no dar aquí porque lo eliminarías. Si estéis jugando con más gente o simplemente queréis soltar algo del inventario pero queréis tirarlo al suelo, simplemente con sacarlo fuera, así, de igual en qué lado, de igual dónde. Bueno, abajo no te deja. Pues entonces casi, casi, bueno, sí, se me ha dejado al final. Lo vais soltando, ¿de acuerdo? Y luego ya podéis recogerlo. Todo lo que soltéis al suelo no desaparece. Al menos hasta el día de hoy. Si estáis farmeando y lo tenéis por aquí lejos y os dejáis cosas en el suelo porque tenéis el inventario petado, no hay problema. Cuando volváis, va a seguir ahí. Y para volver a cogerlo, si tenéis algo del suelo, con alejaros y volveros a acercar, listo, lo tenemos. Para craftear cosas tenemos varias maneras. La manera simple, haces un clic y sacas una. En el caso de las antrochas te pone por tres, cada vez que construyes una, te dan tres. ¿Qué ocurre si hacemos control, clic izquierdo? Me la saca de 10 en 10. En este caso, me sacas 30, ¿de acuerdo? Dirás tú, pero, ¿cómo, qué? No te preocupes, te lo hago con los cofres, por si no sois matemáticos. Uno, clic izquierdo. Si aprieto el control, clic izquierdo, me saca 10. Ahí lo tenéis. Siempre y cuando tengáis madera. Si os quedéis sin madera, pues os saca solo lo que podáis. Vale, si tenemos en el inventario y queremos coger una cosa, clic derecho. Y nos separa una. Si lo hacemos con el control, o sea, perdón, con el shift y clic derecho, me sacan la mitad de lo que haya. Vale, ahí 17, coge la mitad, pues pum, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Cogemos la mitad y aquí lo tenemos. Si hacemos con el control y clic derecho, nos va cogiendo de 10 en 10. Así de esta manera o va a ser más rentable sacar cosas y separarlas. El inventario, queremos recolocarlo con darle a estas flechitas de aquí o a la R, automáticamente se nos recoloca todo. Si no, vamos a los cofres y hacemos lo mismo. Esta flechita de aquí nos lo recoloca todo. Y si objetos que tengamos en el inventario queremos ponerlo aquí encima, por ejemplo, esta rueda está aquí. Quiero colocarla, pero no quiero la necesidad de pasarla. O bien le dais a la Q, o bien, vamos a ponerlo aquí, le dais a la flechita y automáticamente os la sube. Bien, reglas rápidas sin más. Para equiparnos cosas, si hacemos, apretamos el shift y el clic izquierdo, nos desequipa. Pero si lo hacemos al contrario, lo equipa. ¿De acuerdo? Quitar y poner. Rápido, sencillo. No tienes ni que buscar el hueco y el hueco va. Automáticamente te lo coloca. ¿Vale? Tenemos dos huecos, automáticamente te dice que va allí y te dice que va ahí. Perfecto. Tenemos varios objetos iniciales que sirven para mucho. En el caso de la pala tenemos tres utensilios fáciles de utilizar, o por lo menos dos. Al menos dos. Uno, para quitarle el suelo. La única manera que hay es o bien con una explosión o bien con la pala. Pero no queremos ser tan destructivos. Estos objetos antiguamente se separaban como si fuesen bloques de suelo. O bloques de pared. Actualmente ya no. Tanto si quieres tener suelo como si quieres tener pared. No hace falta que lo quites del suelo. Puedes quitar un montón de aquí. Y acumuláis bloques. Que os vale para las dos cosas. En este caso lo puedes poner en el suelo o lo puedes poner como pared. Te da lo mismo. ¿De acuerdo? En el caso vale para las dos cosas. Cosa que es muy útil que antiguamente no. Y eran dos cosas diferentes. Y dices, oh, vamos a rellenar que siempre nos viene bien. Como bien decía, la pala vale para dos cosas. Una es quitar eso y la otra es o bien quitar X del suelo. Que son cosas, objetos que seguramente nos den para poder vender. En su mayoría que están expandidas por el mundo. O también para cuando tengas este inventario petado. Hay unas cajitas que están aquí. Las tengo aquí preparadas. Aquí las tenemos. Que las vais a encontrar a lo largo y ancho de todo el mundo de Core Keeper. Que si las rompéis y las abréis. Por favor, pajarito, te puedes quitar del medio. Es que me molestas. Si las rompéis y las abréis, os van a dar varios objetos. Pero si tenéis el inventario muy lleno. Y no queréis romperlos en ese momento. Pero queréis llevároslas. Las que son pequeñas y medianas. Porque hay unas que ocupan dos huecos. Esa no valdría. Pero con la pala clic derecho. Te las puedes llevar. Para luego tranquilamente en cualquier sitio. Poder dejarlas como acabamos de hacer. No, el pájaro no, gracias. Y romperlas y llevarnos todo lo que hay. Por favor, pajarito, vuelve a mi mano. Que tampoco es plan. Ahora pasamos a la azada. La azada sirve tanto para cultivar. Como para poder quitar un montón de cosas. Bueno, y mientras mis niños me protegen. Vamos a utilizarlo. Me ha pegado. Arrarle. Así me gusta. Son increíbles. Bueno, pues nos sirve también para quitar objetos. Ya sean plantas. Bueno, en su mayoría realmente son plantas. Pero bueno. Nos sirve para quitar un montón de objetos. ¿De acuerdo? Pero también nos sirve para apagar fuego. Para quitar lava. O en este caso, babosas. Ácido. Suelos de cada bioma. Para poder llevárnoslo. Y luego hacer nuestra propia granja de mobs. Donde vas, que te veo, carac. Oh, esto me ha dado una pieza suelta. Con eso se pueden hacer cosas. Volvamos a la base. Cuando vayáis a la zona donde he estado yo. Que sería la del primer bosque. Aquí tenéis el TP. Que una vez que lo encontréis. Lo podéis utilizar siempre que queráis. Y una vez que os craftéis. Este chaleco. Y eso. O sea, este chubasquero. Y estas botas de goma. Para que no salpique mucho. Eso. Ese mejujito naranja. Y matéis al primer bosque. Que con eso y un arco. Os vale de sobra. Nos van a dar este objeto. Que al ponerlo en una sala pequeña. Tal como este tamaño. Tampoco hace falta mucho más. Y ponerle una cama importante. Saldrá un vendedor. Y este vendedor. Te va a dar la moneda. El simbolito este de aquí. Es la moneda del juego. Que sirve tanto para comprar cosas. Que te van a ir ofreciendo ellos. Como para poder vender nosotros. Nuestras cositas. Por ejemplo. Por ejemplo. Esto de aquí. Que acabamos de conseguir. Que te vale una moneda. Lo vendemos. Y nos daría esto de aquí. Que es el dinero. En este caso. Por cada uno que vendamos. Te da una moneda. Vamos a ver. Entonces hay varias formas. Al principio. De conseguir bastantes moneditas. ¿De acuerdo? Una. Es. Vendiendo. Palas. Las palas te cuestan. Cuatro de madera. Las podéis vender. Y os dan uno. ¿Vale? Por cada pala. Os venden uno. Otra opción es. Romperlas. El venir. Romper un montón de palas. Crafteas. Vendes. Crafteas. Vendes. Crafteas. Vendes. Y de esta manera. Con nuestro. Como ya hemos aprendido. Shift. Shift. Y vamos a poder venderlo. Es una manera muy fácil y sencilla. Al principio. De conseguir oro. Otra ya es. Conseguir. Conseguir. Granja de madera. Que ya os enseñaremos. En un futuro. Cómo hacerlo. Siempre que estéis en un vendedor. Y paséis por encima de algo. Os va a decir. Qué valor tiene. En este caso. No serviría de nada. Los bloques de pareo tierra. Tampoco. Antoches. Tampoco. Los objetos. También se pueden vender. Este por ejemplo. Valdría 7. Pero tenemos dos opciones. Uno es venderlo. Y dos es. Descraftearlo. Vendríamos aquí. Y esto lo que nos daría es. Las piezas con las que están construidos. En este caso. 3 de fibra. Y una pieza. La pieza la venderíamos por uno. Y la fibra. Pues bueno. Si queremos la vendemos. Y si no. No la quedemos. Pero es bastante útil. Dicho esto. Así podéis conseguir mucho dinero. Al principio. Que está bastante bien. Si os ha dado por hacer mucho de huerto. Cada pieza vale uno. Y en caso de que cocineis algo. En este caso. Esto valdría dos. Os sigue más rentable. Casi venderlo directamente. Y os ahorráis el cocinarlo. Dicho todo esto. Así se puede ganar. Dinerito fácil. Sencillo. Ya os he explicado. Incluso cómo matar al primer boss. Tips y consejitos. Para el principio del juego. Que os van a venir muy bien. Espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Adiós. Chau chau.